Y es su compadrín Solano Y sus reyes de Oaxaca La música que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo canto es el canto de mi curia La música que yo bailo es el ritmo de Colombia Y es su ritmo universal Es el canto de mi curia Y eso no regrese Oaxaca, papá Baila mi curia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi curia colombiana Que yo te canto con el alma La música que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo canto es el canto de mi curia Y es el ritmo de mi curia Y eso no regrese Oaxaca Y eso no regrese Oaxaca Baila mi curia colombiana Baila mi curia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi curia colombiana Que yo te canto con el alma Solo reyes de Oaxaca Baila mi curia colombiana Y eso no regrese Oaxaca Y eso no regrese Oaxaca Y eso no regrese Oaxaca Vamos a bailar, vamos a bailar ¿Dónde están las mujeres solteras? Y esas solteritas de la noche Baila mi conda colombiana Que yo te canto con la alma Baila mi conda colombiana Que yo te canto con la alma Baila mi conda colombiana Señoras y señores